Gracias por todos los saludos, buenos deseos y bendiciones en mi cumpleaños. ¿Cómo viviré después de cumplir medio siglo? Con esperanza sincera, estratégicamente dosificando mi pasión y con un amor activo, intenso y decidido por mi familia, hermanos y todos aquellos que aún no conocen al Señor. Esperanza sincera, a todo aquel que me pregunte cuántos años tengo le responderé por lo que espero en Dios pueda tener, es decir, unos 40 o 45 más, ya que los que ya pasaron no los volveré a tener. Estratégica dosificación de mi pasión. Apenas comenzó mi cumpleaños 50, en mi país se adelantaba la hora, por lo que en vez de comenzar a las 0 horas, al instante fueron la 1. Me robaron una hora inmediatamente, lo que me hizo analizar cuán rápido pasa el tiempo y que debo dosificar mis energías y pensamientos y no gastar tiempo en discusiones políticas, dogmáticas o religiosas para enfocarme completamente en predicar y demostrar las buenas noticias del reino de Dios antes que para ti o para mí este tiempo vaya a terminar. Y por último, amor activo, furioso e intenso. Aunque parezca una contradicción, amaré violentamente y con esto quiero decir con todas mis fuerzas, alma y pensamiento a quienes Dios me ha dado, a mi familia, mis amigos, mis hermanos y a todo aquel que no conoce al Señor cobrando mi venganza al estilo del Dios vivo por toda la maldad, división y confusión que el diablo ha traído a la humanidad, contrarrestando en forma activa e intencionada con amor la maldad. Be on. Mis cincuentas acaban de comenzar.